En realidad, el día de hoy es justamente para escuchar a Franco como nuevo director y felicitarlo por su cargo y su gestión y desearle el mayor de los éxitos en estos 4 años y él me pidió brevemente que hiciera la introducción y que me despidiera porque efectivamente hoy en la directiva, justamente fue la última directiva que decidió y ese último día de trabajo como directora, ya el miércoles, la semana que viene que nos reintegramos todos, yo ya me reintegro como docente y Franco como asume su primer día como director. Entonces, bueno, simplemente antes de escucharlo a él, agradecerle a todos, a cada uno de ustedes por el trabajo sostenido de estos 4 años de acompañamiento a la gestión institucional, un trabajo que fue vivido yo desde lo afectivo, más que nada quiero hablar hoy, donde realmente me encantó lo que hice, pero sobre todo porque es un lugar donde uno se expone mucho y donde vive todo muy intensamente, tanto las cosas positivas, los logros, las cuestiones, como también los palos y las angustias y los líos o las cuestiones de resolver, o sea, también bastante mala sangre, pero siempre con gusto, o sea, es como una cuestión que tiene mucho de eso, de lo cotidiano. Y bueno, lo hice muy acompañada, siempre me sentí muy acompañada desde distintos actores, desde un proyecto institucional, de los órdenes, de la directiva, de un orden docente muy fuerte y desde ambas agrupaciones apoyaron desde distintos lugares y de distintos niveles el proyecto y se sintió eso muy claro, de distintos roles también de la gestión de cada uno de ustedes. Se siente UNICEF, tanto de la parte administrativa como la parte de docentes, de mucho compromiso, se siente que hay mucha acá sabia nueva, vendría a ser, hay mucha pasta de querer avanzar, de querer generar cada vez UNICEF y un proyecto claro universitario y eso, por supuesto, con las diversidades que hay, con los distintos puntos de vista, que eso también le hace mucho bien, el co-gobierno es una de las cuestiones más lindas y disfrutables también que tiene desde la gestión, creo yo, que la gestión también desde la dirección, de las cosas que más disfruta uno es eso, es las sesiones de la directiva quincenalmente, donde ahí se intercambia con los distintos órdenes y donde tiene que ir negociando, donde tiene que ir escuchando, viendo perspectivas y eso es una cultura institucional muy, sobre todo un co-gobierno muy sano acá y muy rico, donde hay proyectos claros o distintos puntos de vista hacia donde se quiere ir y se van conjugando y eso como que le da mucha, a esta gestión le da mucha vitalidad. Bueno, eso, decirles que a cada uno de ustedes que lo que se hizo, se hizo con sus aciertos y sus errores, bancándome mis debilidades, desde mi manera de ser, como mis potencialidades que tengo de las dos y que evidentemente, bueno, pido también disculpas públicas por si alguna vez se hizo sentir alguno un poco mal o no fue la idea, la idea era siempre por la mejor intención, pero sí, bueno, a veces un poco atropellos, a veces un poco esas cuestiones mías más así, que sé que me bancaron, agradecerles y también que me sentí muy acompañada de muchos compañeros que estuvieron y que uno no es nadie casi, porque cuando ve que toda la cantidad de actores que tienen que cinchar para poder lograr lo que se logró, es todo construido realmente desde un lugar súper colectivo y bueno, agradecer realmente a cada uno de ustedes desde su rol, todo lo que ha hecho en estos cuatro años para que el proyecto saliera adelante y también la tranquilidad de que ahora sucede un nuevo director que va a poner este ISEF en muchos mejores caminos, o sea, con una vitalidad joven, con nuevas ideas que le va a dar aire, que le va a dar otro empuje, otra manera de ser, otra... bueno, y eso me parece que hace bien la institución y bueno, como que también recontenta de que esto se diga de esta manera, así que bueno, me van a encontrar ahora a partir del miércoles que viene desde otro rol, siguiendo acompañando de otra manera el proyecto institucional y agradecerles realmente a todos nuevamente. Gracias, Pau. Buenos días. Mientras escuchaba a Pau hablar, pensaba que la complejidad o las características que tiene la universidad, por momentos hace que algunas personas estemos en situación de ocupar responsabilidades o de asumir responsabilidades que, por ejemplo, en este momento hace que tenga sentido que yo exponga algunas ideas de lo que puede llegar a pasar durante este año. Lo interesante es que desde el lugar en el que estamos sentados, lo que se ve es, por el contrario, un montón de gente que todos los días trabajan en el ISEF y que es quien efectivamente lleva adelante la mayor parte de toda esa tarea y entonces hace que tenga mucho más sentido hoy estar sentado contándoles que estas ideas que les voy a pasar a decir ahora bueno, nos convoquen a todos o nos puedan llegar a encontrar, esa es un poco la ilusión. Por otro lado, también pensaba, este espacio tenía sentido en una primera instancia porque la comisión directiva terminaba de sesionar a esta hora entonces alrededor de esta mesa iba a haber un montón más de personas que también sistemáticamente en la comisión directiva llevan adelante la mayor parte de los procesos o por lo menos los hacen sostenibles desde el orden docente, desde el orden estudiantil, desde el orden de egresados también los compañeros funcionarios administrativos, técnicos y de servicios que participan de la comisión directiva. Esto se terminó de otra manera y también eso es un poco raro la intención era presentarle a la comisión directiva y a partir de la comisión directiva a todo el demos del ISEF, algunas ideas. Sería interesante que no perdamos la perspectiva, por más que no estén representados o que no estén sentados, de que lo que yo pueda decir ahora después va a haber que seguir negociándolo, trabajándolo, puliéndolo a partir de lo que entendamos entre todos que de eso hay algo posible para ser llevado adelante. Por otro lado, antes de contarles puntualmente las ideas, también en el momento de la elección no estaba presente, si bien la mayor parte de ustedes sí, y entonces montones de las cosas que pude decir fueron desde una situación distinta, fue un poco raro incluso, esto es anecdótico pero lo cuento, hablar para todos ustedes viéndolos por una cámara en ese momento. Entonces también para mí esto tiene como una carga de estar por primera vez asumiendo que a partir del miércoles voy a estar ejerciendo la dirección del ISEF. Es un gusto hacerlo de esta manera, también no teníamos ni idea de cuánta gente iba a venir, que siga viniendo al ISEF un montón de personas a cada una de estas instancias es prometedor y entusiasma en el arranque de una gestión. Todos supieron, porque también se publicó y fue un documento que circuló bastante, cuáles eran las ideas en términos programáticos que teníamos o con la cual fue presentada mi candidatura. Mi idea no es repasar eso, sino simplemente organizarlo un poco más esquemáticamente para poder contar de nuevo algunas de las cosas que para este año me parece interesante que podamos pensar y poner a funcionar o darle continuidad. Voy a decir cuatro cosas o voy a organizarlas en cuatro puntos y leo un poquito para no perderme. El primero es la consolidación del campo académico de la educación física a nivel nacional y de los cuatro departamentos académicos. El segundo es la consolidación del ISEF como la institución de referencia académica del país, contribuyendo particularmente al fortalecimiento del campo profesional de la educación física. El tercero, la reafirmación de la necesidad impostergable de eliminar las restricciones en el ingreso a todas las carreras de grado ofrecidas por el ISEF a nivel de todo el país. Y por último, la profundización del proceso de desarrollo institucional del ISEF en clave universitaria. Y comento algunas cosas en términos generales. Evidentemente nada de esto va a iniciar el miércoles, todos ustedes ya lo saben. Tal vez sí haya algunas cosas que me interesa resaltar de la lectura de este momento. Si bien en el ISEF se han hecho avances enormes, Paola recién decía algunas cosas que tienen que ver con eso. También creo que es interesante que podamos reconocer que esos avances no han llegado de la misma manera a todos lados, ni se ha podido consolidar de la misma manera el trabajo en el ISEF en todas las áreas. Creo que uno de los lindos desafíos que tenemos es poder avanzar, seguir avanzando de una manera, si se quiere, un poco más equilibrada en todo eso. Esa es la clave del primer eje, si se quiere. Este que decía consolidar el campo académico de la educación física a nivel de los cuatro departamentos y de todo el territorio nacional. Con esa idea, los objetivos que proponía o que me proponía era incorporar la producción de conocimiento en la actividad cotidiana de los docentes, consolidar a nivel nacional y de los cuatro departamentos estructuras de cargo que contribuyan a la estabilidad y a la proyección de los docentes dentro de la institución y estimular la integración de los estudiantes y egresados en las actividades de producción de conocimiento. Evidentemente ahí hay unas cuantas líneas de acción que después también la idea es que esto quede disponible, que hacen o que entiendo que pueden contribuir a que efectivamente esto suceda. Por ahí acciones que tengan que ver con lo que en este año va a tener que estar pasando en los departamentos académicos, específicamente llamados a efectividad que en el ICEF siguen sin haberse podido hacer para los cargos grados 1 y grados 2, aunque se avanzó muchísimo a partir de los documentos de estructuras de cargos. A su vez, también entiendo que si pensamos el campo académico de la educación física dentro de la Universidad de la República, en su relación con la enseñanza, la investigación y la extensión, también en cada uno de estos ejes convendría proponer algunas cosas. Menciono simplemente algunas. Creo que estamos en un momento en el que sería interesante pensar en que generemos espacios de discusión acerca de cuáles son las prioridades que el ICEF tiene o que la educación física en el Uruguay tiene en cuanto a la producción de conocimiento. Esto, evidentemente, va a haber que buscar la forma y va a haber que ver con quiénes se discute o cómo se llega, si es que logramos llevarlo adelante, cómo se llega a definir cuáles son las prioridades que un campo académico puede llegar a tener. Pero me parece que, de alguna manera, el ICEF, sería interesante esto, me parece que el ICEF puede asumir alguna posición dentro del campo de la educación física y mirarse a sí mismo reconociendo también que, de nuevo, no en todas las áreas se ha logrado avanzar de la misma manera y, sin embargo, hay un campo profesional que también necesita del ICEF produciendo conocimiento en todas las áreas. Bueno, un poco por ahí me interesa proponer ideas para el 2018. Concretamente, me imagino que podamos organizar algún tipo de espacio de discusión y de debate en la que nos encontremos pensando este tipo de cosas. ¿Es o no es necesario que el ICEF priorice algunas áreas en cuanto a la producción de conocimiento? Entiendo que esa pregunta, por lo menos, puede funcionar y me interesaría discutir con ustedes sobre esto. A su vez, hay que seguir dándole continuidad a un programa fase B que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de producción de conocimiento específicamente en la investigación en el campo de la educación física y, por ahí, seguramente, va a haber que seguir haciendo montones de cosas. De la misma manera, en enseñanza tenemos un desafío muy grande que es que durante el 2018 se empiece a implementar la primera maestría académica en el campo de la educación física y, a su vez, por discusiones en las que estamos, necesitamos que los posgrados profesionales también terminen un ciclo, por lo menos el ciclo dentro del ICEF. Algunas cuestiones que hacen que entienda que tenga sentido hoy proponer un segundo eje de trabajo para este año que pueda titularse una consolidación del ICEF como institución de referencia académica contribuyendo particularmente al fortalecimiento del campo profesional de la educación física. De nuevo, algunas valoraciones que tienen que ver con eso. Bueno, creo que habiendo pasado un cierto tiempo, ya más de 10 años, de que el ICEF entró a formar parte de la Universidad de la República, sería interesante también que podamos consolidar y buscar nuevos espacios de diálogo con el campo profesional. Creo que eso también ha asignado un poco los años en los que el ICEF ha estado transitando la Universidad de la República, pero también el escenario nacional ha cambiado lo suficiente como para que podamos hacer un cierto balance de qué es lo que se ha hecho hasta ahora en ese sentido y ver qué es lo que conviene hacer para los próximos 4 años. En este sentido, me imagino, y también sé que mucho se ha hecho en los últimos años o en todos estos años, tener que repensarnos de cara a una Secretaría Nacional de Deportes que sigue consolidándose como un espacio relativamente nuevo. Pero a su vez, me imagino que podamos, a partir del diálogo con el área de la salud dentro de la Universidad de la República, seguir repensando nuestro espacio como campo de la educación física, en el área de la salud, en el país. Creo que en cualquiera de estos dos ámbitos hay mucho para crecer, a su vez como también es evidente tenemos que seguir laburando como se ha venido haciendo, pero en algunos casos profundizarlo con la ANEP o con otros actores que nos van a seguir permitiendo trabajar en la reformulación de la manera en la que las prácticas docentes son llevadas adelante y entendiendo que ahí hay un espacio muy importante en el diálogo con el campo profesional. Creo que mucho se ha dicho, muchos hemos dicho, mucho hemos dicho respecto a lo que proponía como tercer eje, la reafirmación de la necesidad impostergable de eliminar las restricciones en el ingreso a todas las carreras de grado que han estado ofrecidas por el BICEF a nivel de todo el país. De nuevo, creo que acá no hay demasiado nuevo para decir en cuanto a la necesidad institucional que tiene este tema. Capaz sí, en este sentido, lo que puedo hacer es más bien proponer algunas ideas. Entiendo que se ha venido trabajando sostenidamente para aumentar los grupos en las carreras, en particular en la licenciatura, y que esto ha generado montones de dificultades y montones de presiones en la tarea cotidiana que hacen los docentes y los funcionarios técnicos, administrativos y de servicio. Sin embargo, bueno, ahí parece que tiene sentido siempre renovar la invitación a que podamos seguir trabajando en esta línea, evidentemente. Pero a su vez, tal vez sea posible empezar a pensar en una forma de continuar este trabajo y es un poco la propuesta que también me interesa poner a consideración de una manera un tanto distinta. La idea es que si el periodo de gestión va a tener cuatro años y que el ICEF hoy está presente en cuatro regionales del país, entonces año a año se pueda ir priorizando el trabajo en esta línea en cada una de las regionales. Esto tendría sentido también pensarlo en función de la situación de cada una de las regionales hoy. Y entonces, para el año 2017, si esto puede ser llevado adelante, la idea sería priorizar el trabajo en el Centro Universitario de Paisandú de tal manera que en el 2019 no haya restricciones en el ingreso en el grupo. Evidentemente esto es hoy, no es una idea, pero que probablemente a partir de la semana que viene o de la otra, cuando estemos yendo para Paisandú, se pueda empezar a funcionar. Si esto funciona, en el año 2018 y 2019 tendría sentido trabajar en el CUR para que en el año 2020 no haya restricciones en el ingreso allí. Y de alguna manera también, en el año 2021, me mencionamos, decía, de alguna manera también esto permitiría pensar, mantener en Montevideo durante unos años un cupo de 800 estudiantes, o muy similar, también dándonos un tiempo como para que este proceso de poner a funcionar un nuevo plan de estudios, poder aguantar el envión de lo que significó un aumento del ingreso tan significativo, bueno, de nuevo, permita que algunas estructuras se vayan asentando y entonces que los equipos docentes también se vayan consolidando y la posada, bueno, tenga una base un poco más sólida desde la cual seguir proyectando. Por último, había un cuarto eje que tiene que ver con la profundización del proceso de desarrollo institucional del ISEF en clave universitaria. Aquí simplemente voy a mencionar tres cosas. Por un lado, lo que también decía Paola, estamos en una institución universitaria donde la dimensión del co-gobierno es, evidentemente, la que nos permite funcionar cotidianamente y la que tenemos que, a su vez que defender, alimentar. Entonces, también habría una línea de trabajo que tendría sentido poner a funcionar o en la que se le dé continuidad a los procesos de consolidación del co-gobierno. En segundo lugar, entiendo que sería posible hoy proponernos explicitar mucho más todo el trabajo que se viene haciendo en la dimensión presupuestal de la institución. Esto es algo que en los últimos dos años, por lo menos, se ha podido organizar mucho pero que se ha podido discutir poco en los espacios de co-gobierno y si hay algo que es necesario que todos conozcamos es la dimensión presupuestal que la institución tiene o las formas en las que el dinero se ejecuta en una institución co-gobernada. Bueno, la invitación es a que entonces también, en este sentido, podamos encontrar espacios en los que nos encontremos a conversar y a tomar decisiones respecto a cómo ejecutar el presupuesto. Por último, la tercera línea de acción en este eje involucraría a una dimensión técnica, administrativa y de servicio entendiendo que todavía queda mucho por hacer en el ajustar procedimientos, incorporar procedimientos nuevos, formación de funcionarios técnicos administrativos y de servicios, etc. De nuevo, se ha crecido un montón en cuanto a la estructura de funcionarios técnicos administrativos y de servicios y probablemente podamos optimizar mucho la articulación entre la dimensión académica y la dimensión administrativa así como también el diálogo entre las distintas secciones que el ISEF tiene. Creo que si sale al menos una parte de todo esto ya es VILA la idea es que salga todo. Así que, evidentemente, lo que se va a necesitar desde la dirección que va a empezar a trabajar el miércoles es que de la misma manera que se ha venido haciendo, me consta, al menos en los últimos ocho años, en la dirección que encabeza Paola y que termina hoy en la que encabezó Cecilia Rueger, el colectivo de ISEF, esté participando, sosteniendo y discutiendo los procesos en los que estamos. Hay una última cosa que me interesaría decir que también tiene que ver con el hecho de que estemos hoy reunidos en esto, en este espacio. Y que tiene que ver con un involucramiento de todos, digo todos y siempre queda grande, en última instancia no son todos, pero es de una parte muy importante de docentes, estudiantes y egresados, así como también menciono muy especialmente que en cada una de las instancias que hemos organizado de este tipo, todos los funcionarios que trabajan en el ISEF, técnicos, administrativos y de servicios, participan. Creo que hay una cuestión que se juega ahí y que tuvo mucho que ver en estos días en los que hemos estado trabajando con Paola, pero también con muchos de ustedes, que tiene que ver con las continuidades de los procesos institucionales. Creo que en el ISEF, si bien podemos decir que todos estos años han sido de muchísimo movimiento, creo que hay una cosa que es muy importante resaltar, han sido años en los que la continuidad en los procesos institucionales se ha podido mantener, porque de alguna manera nos hemos ido encontrando en distintos espacios para discutir, para estar de acuerdo, montones de veces para no, pero que, bueno, así como nos encontraron toda esta semana trabajando con Paola, hace que hoy los directores del departamento estén acá, pero a su vez montones de los que existen acá, que los funcionarios que trabajan en cada una de las secciones también se hayan acercado. Creo que eso es algo que cuidar. La invitación es a que, si en algún momento no lo estamos haciendo bien desde la dirección, nos lo puedan decir, porque si hay algo que el ISEF tiene, todavía hoy, y que hace que sea un lugar en el que venir a trabajar da ganas, creo que tiene que ver con eso, con procesos institucionales, que tienen cierta continuidad, que están por encima de lo que cada uno de nosotros hace cotidianamente, pero que a su vez nos permiten entender que lo que cada uno hace contribuye a que esos procesos vayan acercándonos cada vez más a cosas que se vienen proponiendo desde hace muchos años y que a su vez cada vez son más cotidianas, como esto de seguir construyendo Universidad en el ISEF y seguir pensando en un ISEF que consolida académicamente su producción de conocimiento, pero que también va acercándose cada vez más a lo que todos queremos, que es que no haya restricciones en el ingreso. Evidentemente las dificultades ahí son enormes, pero bueno, si cuidamos esto de los procesos institucionales en los que todos estamos involucrados, creo que la cosa va a funcionar mucho mejor. Así que, nada más. Creo que lo que queda es trabajar. Así que muchas gracias y nos seguiremos viendo.